Tienes que saber que todas estas joyas tienen que ser verdaderos de oro, ¿yes? Por favor hijo, tienes que aprender el negocio de tu padre ¿yes? Oh caramba, se ve que tú me quieres bastante Y quieres a tu mamá porque mira, lo tienes acá en la foto Oh caramba ¿Dónde está tu madre? ¿Ha venido tu madre también a ver el negocio? ¿Por dónde estás? ¿Por acá estás? ¡Ah! ¡Ha venido con otro hombre! Por favor, tranquilo Con razón sentí algo Y tú hazca huete, no me has dicho nada Tranquilo mamá I'll write your friends and your marching band Guau guau Vamos a vender las joyas Te revisa, vaya revisando esto Si es de oro o no Yo voy revisando por acá Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué tienes? Es porque señor he venido a comprar joyas ¿Qué a comprar? Acá no vendemos chulo ni coca Retírate compadre Así que está bien, ven porque yo tenía bastante plata acá Quería comprar joyas No, no, no chulito ¿Vas a comprar joyas? Sí Ya pasa, pasa, pasa Disculpa chulito, pasa Me he equivocado Pasa, pasa Ay, qué interesado eres Cujudo, interesado eres ¡Oh, tu cliente! ¡Oh, mucho gusto! Sí, indígena ¿Cómo está? Papacito He venido a comprar joyas con mi enamorada Ahí está acá Ven, mamita ¿Qué haces sin tabla? Ven, para acá Ahí está Ahí paramos Papacito, disculpa ¿Esta enamorada? Sí, mi abuela Mamita, tiene que entrar por la puerta Pena Ahí fue, mamita Papacito Sampa, mamita Y no entran ¿Por qué no entran por la puerta? A ver, joya, vende, mi señor No, señor Yo tengo muchas joyas Muy bonitas Acá unas caderas Papacito Ratito, ratito Ratito Voy a entrar un ratito a la joyería Papacito, acá no es funeraria ¿Qué pasa, abuela? Ah Acá No seas cachaciento, muchacho Acá no damos pensión Y pagamos a los jubilados Retírese ya A mí no me está vacilando Voy a vender mi sortija de brillante Ah, va a vender su joya Pásate, pásate, pásate ¿Y esto? Ah, señora Mucho gusto ¡Ah, qué papá, qué papá! ¡Ah, perdí, sochado! ¿Qué tiene? Hoy va a salar acá El ligucho Retírate hoy Ay, ¿cómo que voy a salar, Nútil? Yo vengo a comprar mis joyas Yo necesito porque soy una mujer Ah, 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 joyada Ay, mujer, cabro de miel Pueda, retírate, retírate Oye, señor Yo tengo dinero Vengo a cobrar mis dólares Ya, pero rápido No me vayas a salar La chamba también No, 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 no No, no, no Sabino Acá, acá Acá vamos la hora En esta joyería ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sal, ya, chico ¡Listo! ¡Me tengo! ¡Ya, ya, ya! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vámonos! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Qué loca! ¡Vámonos! 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 Las mujeres tienen plata Cualquier cantidad de estas viejas Esta vieja también ya no tiene nada Sigue nomás, hijito Que linda que firma un cheque ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vámonos! ¡Sin moverte! ¡Por acá no! ¡Ya! ¡Ay, quieto! ¡Ay, auxilio! ¡Cuál es el soco! ¡Ay, déjame! ¡Marí, no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ay, déjame! ¡Ay, mamá! ¡Alejame! ¡Pégame! ¡Maltrátame! ¡Mátame! ¡Pero quiere, me muere! ¡Apunta! ¡Apunta, apunta! ¡Ay, no disparate a donde sea! ¡Ay, a veces! ¡Dispárame, pero al hueco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué se pasa! ¡Señor, qué! ¡Cállame! ¡Señor, qué se pasa! ¡Cállame la boca! ¡Fueblo! ¡Fueblo! ¡Ya! ¡Cállame la boca! ¡No grites! ¡Lagartíje, niércoles! ¡Ya! ¡Hombre, mujer, no! ¡Hombre, mujer, no! ¡Hombre, mujer, no! ¡Ya! ¡Volvete! ¡Ay! ¡Sí! ¡Oh, por favor, señor! ¡Rápido! ¡Señor Pablo Gutiérrez! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tranquilo, señor! ¡Justo yo lo esperaba a usted! ¡Yo soy hincha de usted, señor! ¡Justo las joyas están preparadas! ¡Cállame todo! ¡Llévese todo, señor! ¡Pero no me mate, por favor! ¡Oye! ¡Cállalo, Cállalo! ¡A mi chanchito, no! ¡Cállate! 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 ¡Por acá! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Sarroco! ¡Sarroco! ¡Rateros, agarren a los policías! ¡No! ¡No es así! ¡Ah! ¡Policías, agarren a los rateros! ¡Policías! ¡Me acaban de asaltar! ¡Me acaban de asaltar, señor! ¡No! ¡No me mueren! ¡Aquí han chupado hasta quedar tirado en el muro! ¡Creo que este señor es uno de los compinches! ¡Ese es uno de los compinches! ¡Eles! ¡Ratito! ¡Eles! ¡Habla! ¡Ratito! ¡Coin, coin, coin! ¡Coin, coin, coin! ¡Es... ¡Ratito! ¡Comentito! ¡Solamente he pedido dos cervezas! ¡Allate la boca! ¡He pedido dos cervezas! ¡Coin, coin, coin, coin! Oye, dime una cosa ¿Aquanto hay seguridad? Sí, tengo seguridad ¿Dónde está usted de un banco? ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta Dile que tú eres mi hijo, Pepa Cabezuelo ¿Qué pasa? ¿Dónde paras tú? Mira lo que ha pasado acá ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde lo que ha pasado? ¿Qué? ¿Qué han robado? No, han jugado a la botea borracha ¿Dónde te han robado? ¿Dónde? Ahorita Lo vamos a hacer hablar Ya, hágalo hablar, por favor No, cerveza Pásame una tina con agua Cállate, cállate 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 ¿Qué se llevó a las perlas? Se llevó a las perlas ¿Dónde están las perlas? ¿Dónde están las perlas? ¿Qué se llevó a las perlas? ¿Dónde están las perlas? ¡Habla! ¿Dónde están las perlas? ¿Dónde están las perlas? ¿Dónde están las perlas? ¿Por qué no se contratan un buzo? ¡Abajo no veo ni mierda!